Me siento bien, bien, gracias a Dios. Ya me siento mejor de salud, del pelotazo y de todo. Va a ser una serie muy reñida. Nos vamos a enfrentar los dos mejores equipos de nuestra división y va a ser una serie muy interesante. De verdad lo he visto muy bien. Lo más importante que tenemos nosotros es la unión entre los compañeros, en el staff, y eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. No, mira, de verdad, difícil nos lo ponemos nosotros mismos cuando queremos hacer más de la cuenta, pero tengo confianza en mi equipo en que vamos a seguir jugando como lo hemos venido haciendo.